Música Muchísimas gracias a todos por venir hoy. Por favor, apaguen sus teléfonos celulares. Queremos agradecer a la Biblioteca Central de Santa Bárbara y CEC por copatrocinar el foro de hoy. Queremos agradecer a Jen Lemberger, que ha sido vital en cuanto a nuestros videos y las necesidades de cómputo que tenemos por estos últimos dos años. Gracias a Gary Atkins y Silvia Uribe, de Transal Linguistic Services, que estás interpretando simultáneamente. Y si necesita escuchar esto en español, se puede sentar junto a ella y escuchar esto aquí. Aquí. Este foro estará grabado por TVSVE y estará disponible en el canal 17. Si se fijan en su programa On Demand y vean los videos y pueden ver el calendario. También estamos en vivo en Facebook en cuanto a la Liga y CEC en Facebook. También pueden ustedes ver nuestro website, nuestro website de las LWB.org, y si están interesados en aprender un poco más sobre la Liga, tenemos una mesa para miembros a la entrada, allá atrás, y puede hablar con las señoras que están ahí. Quiero agradecer a las personas que organizaron esto, que es Gil Ferburn, Jean Holmes, Vijaya Chamalamadaka, Colin Jones, Rafe Moran, Linda Phillips, Sean Rogers y yo. Y para las comunicaciones es Jane Benefield y va Raccoon. Gracias a Susan Brothon y Bonnie Jensen por su hospitalidad de hoy. Tenemos unas tarjetas que a lo mejor las tienen en sus sillas o las estamos pasando, y al final de la presentación vamos a recoger las tarjetitas para hacer las preguntas al final. Y Jen les dijo que no vamos a tener ningún otro foro hasta septiembre. Tenemos unos pocos anuncios. Hay una discusión final el 26 de abril a las 11 y media al Estela Café y el tema es analizar la huella de carbón de cada uno de nosotros. El día 27, la Liga va a tener una mesa en el public market de las 11 a las 8, el sábado. También nuestra organización tiene una convención en Pasadena y si alguien está interesado podrían ir por un día y manejar para Pasadena y se tendrían que registrar. pueden hablar con las personas de membresía al final y el día 8 de julio vamos a tener una junta anual y el día 15 de junio va a ser una junta de la mesa directiva. y el 15 de julio va a ser nuestra junta de planeación de programas. Ella está presentando a los panelistas. Ella ha tenido una sociedad para salvar a las ballenas. Está en el santuario de las Channel Islands y como miembro alterno. Ella va a continuar con el programa. Bienvenido a todos. Gracias por estar aquí y por estar con la conversación de la comunidad y los retos que tenemos en cambio climático. Esto es cómo va a suceder todo. Estaremos escuchando sobre los impactos del cambio climático que esperamos en esta región y después vamos a hablar sobre los impactos en la salud de las personas y también sobre el incremento del nivel del MASH. Sigrid Wright tuvo una emergencia familiar y le deseamos lo mejor a ella y a su familia. Pero Kathy King pudo venir hoy a hablar con nosotros. Gracias. La primera panelista es Kathy King. Es la persona del Community Environmental Council de Comunicación y ha sido la directora del Festival de Earth Day, que es el 27 y 28 de abril. Ya viene. Gracias Kathy. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Como muchos de ustedes saben, sí, sí ha creado soluciones a los cambios naturales en más de 50 años. Cuando hablamos de reciclaje y de recoger los despojos, en todo eso nos hemos enfocado. Y también estamos interesados más en cómo nos podemos integrar a una región más sana y limpia. ¿Qué entendemos por resistencia al clima? Es notable porque incluye nuestro sistema social y nuestro ambiente. La resiliencia es la habilidad de nuestros sistemas ecológicos y sociales para adaptarse a cambios extremos. Es importante que hablemos sobre resiliencia porque se ha incrementado el 303% en cuestión de las catástrofes climáticas. Y por eso necesitamos unir los puntos entre el cambio y las consecuencias. Necesitamos que nuestras comunidades sean más resilientes. y porque los datos están enviando una señal que somos parte de un patrón de cambio climático. Hemos tenido ejemplos muy fuertes como el Thomas Fire. Era enorme. Dos personas murieron. Más de 800 mil acres fueron destruidos. Más de mil personas... No, perdón. Más de mil estructuras destruyeron. Ciento cuatro mil residentes fueron evacuados. Y más de un cuarto de millón de clientes se quedaron sin electricidad. En su momento fue el más grande de todos los incendios. El patrón ha habido... En los últimos diez años han sido diez. Y uno después del Thomas, el Holiday Fire, que destruyó muchísimas casas casi sin aviso previo. Cuando el Thomas Fire todavía no estaba totalmente contenido, hubieron los deslaves. Y eso fue horrible porque hubieron 21 muertos, dos personas perdidas y muchos otros devastantes eventos. Esto es lo normal. Y cómo podemos dejar de pensar esto como una cosa aislada a algo que está pasando mucho más seguido. El estado de California habló sobre el reporte de cambio climático y por la primera vez llegó a los capítulos, especialmente en la costa central. Este reporte identificó seis riesgos en nuestra región. Temperatura, niveles del mar, más nieve, lluvia fuertísima, sequías y fuegos. La primera es el calor. Decisiete de los dieciocho años ha ocurrido desde el 2001. Los últimos años más calientes en la historia de la humanidad son los últimos cuatro años. Para verlo de otra manera, esta gráfica muestra la distribución de temperatura normal de entre 1951 y 1980. El azul es los más fríos, los regulares y los más calientes. Están muy divididos, casi al mismo nivel. En los ochentas, el clima empezó a variar hacia la derecha. ¿Listo? De la mano derecha, en lo oscuro, en lo rojo oscuro, había un número bastante pequeño de extremoso calor. Pero en los noventas, ya aumentó más. Y en este, en este siglo, ahora han sido mucho más grandes. Y los días mucho más calientes, casi es el 15 por ciento del planeta. En la costa central, pensamos que no es mucho calor, pero el problema es que cuando tenemos mucho calor, no estamos preparados para eso. El extremo es 87.5 grados. Y ahora hemos visto esa temperatura mucho más seguido. En el 2016, las comunidades costeras tuvieron mucho más incremento en calor. Las emisiones de gas indican que teníamos cuatro veces más, afectando mucho más personas de las que estamos aquí ahora mismo. Eso afectaba mucho a las personas que trabajan afuera, no bajo techo, las personas adultas y las personas jóvenes. Había lugares, quizá va a ser necesario tener lugares para enfriar a las personas. California va a necesitar más de 17 gigabytes para poder dar todo el servicio con aire acondicionado. Aquí decíamos que necesitábamos el aire acondicionado como cinco días al año, pero ahora es mucho más. En Santa Bárbara y en Ventura están batallando con mucha menos capacidad de la que necesitan, especialmente las áreas que están vulnerables a los fuegos y a los deslaves. Todavía es poco claro de cómo va a afectarnos totalmente, pero es claro que cuando esto aumente, vamos a tener menos agua. Y el estado predice que vamos a tener muchos problemas de agua. Estos factores están causando que las tormentas dejen caer mucha más agua. Todavía vamos a tener menos lluvias, pero va a caer mucho más fuerte. Este tipo de tormenta tiende a irse al océano antes de recargar la tierra. En cinco minutos Montecito recibió más de media pulgada en cinco minutos. Este mapa ilustra la severidad del mar, cómo se va a aumentar localmente y necesitemos planear para las consecuencias. Las inundaciones de cada 100 años o cada 200 años ya no funcionan y ya no podemos utilizar el pasado para predecir el futuro. Hay una gran cantidad del incremento. Este nos enseña cómo en el 2060 vamos a perder toda esta tierra. Esta combinación de tormentas e incremento del mar, vamos a tener bastantes problemas. En nuestras comunicaciones, el Highway 101, la planta de diésel, la planta de sal, la planta… Y hay muchas propiedades cerca de la playa que se pueden perder. Ahora, ¿qué es lo que nos da esperanza? Nuestra comunidad ha enfrentado muchos retos antes. Hay eventos que se destacan. Después del terremoto del 25, hicimos muchos edificios que son ahora unos íconos. Y también inventamos, creo, creamos las organizaciones locales como el CEC y el Centro de Defensa Ambiental, que son ahora ya a nivel nacional. En el trabajo de CEC actualmente son las cuestiones renovables y sostenibles. Muchísimas personas han ido solar y estamos tratando de meterle el sol a las organizaciones no lucrativas. Hemos trabajado muchísimo para interferir, interceder por Coleta y por otros lugares y Santa Bárbara para poder estar pendientes de todos los cambios climáticos. El gobernador Brown puso la meta de 5 millones de coches eléctricos y el gobernador Newsom está continuando con esto. El año pasado nos reunimos con el Sierra Club para que los camiones fueran todos eléctricos en el 2030 y estuvieron de acuerdo. También estuvimos intercediendo en el county de condado para que las personas tuvieran sus casos como sus autos todos fueran eléctricos. Seiscientas y pico de personas han manejado ya como prueba los carros que tenemos. Ahora ya hay un mercado secundario y ahora vamos a usar los coches LEAF para tratar de promoverlos más. Estamos haciendo un programa muy importante para poner un poquito de… para incrementar todos los desechos y estos se quitan el carbón del aire. También estamos con los rancheros y también estamos teniendo muy buen resultado. Estamos también teniendo asociaciones con grupos que están en necesidad. El casino Chumash está dando seiscientas libras de comida al centro de personas mayores. Este programa no solo alimenta a personas, pero quita mucha comida de los basureros. Necesitamos estar involucrando a todas las gentes posibles. Necesitamos tener gente que trabaje y sea voluntario en Oxnard. También estamos haciendo una red de nuestra región para el cambio climático. También estamos teniendo actividad en… Estamos trabajando con Ventura con Monterrey y Oxnard para reconocer los impactos del cambio climático y para mitigar los efectos tanto como sea posible. La mitigación y la adaptación son las cosas más importantes. Esta es mi definición. Adaptación es hacer lo que sea necesario para ajustarse a los impactos del cambio climático. Mitigación es tomar acción para evitar más impactos porque hemos tenido mucho impacto en muy poco tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo y por seguir con esta conversación y que todos podemos hacer algo para eso. Necesitamos planear y estar listos. Y todas las noticias de lo que viene a nivel climático es importante planearlo desde hoy. Muchas gracias, Kathy King. La siguiente panelista es la doctora Linda Rudolph. Es la directora de la prevención de enfermedades crónicas en California y en Berkeley. y gracias, doctora. ¡Aplausos! 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 Fui a la escuela aquí y estaba en el 69 para cuando se llenó el mar de aceite y el profesor Nash hizo muchas cosas. Y todo eso sirvió mucho para la declaración que tenemos ahora sobre los ecosistemas y hasta arriba de la lista sobre el cambio climático. Vamos a hablar cómo la acción sobre el cambio climático beneficia la salud. El cambio climático es el reto más grande del siglo y lo que necesitamos hacer, lo que hagamos va a ser nuestro crecimiento más grande y sobre las diferencias en cuestiones de salud. Creo que todo el mundo sabe que vivimos en un mundo industrializado y que lo que comemos, cómo nos movemos, cómo obtenemos nuestros alimentos, cómo nos enfriamos en las casas, cómo cocinamos nuestra comida, cómo obtenemos nuestra energía. Todos esos son los grandes sistemas, transportación, energía, desechos, cómo disminuimos las emisiones de gas. Todas esas cosas son las que están moldeando los ambientes de la comunidad y la salud son las cuestiones en donde trabajamos, jugamos, vivimos, etc. Y también sabemos que los ambientes de la comunidad, no todos son iguales y voy a hablar sobre eso más después. Las emisiones de gas están resultando en cinco claves, impactos climáticos y son esos los que están causando los impactos locales de los que Kathy habló. Y esos son los impactos de los incendios, las sequías, las trombas, los calores excesivos y todos esos son impactos en la salud. Esos impactos en la salud no están igualmente distribuidos a todas las personas. Tenemos muchísimas diferencias en la expectativa de vida y en las enfermedades que ocurren y en las enfermedades crónicas en cada comunidad de California. Hay veces esas diferencias son hasta 15 años en la vida de una persona. En comunidades que son solamente millas, unas pocas millas de diferencia. Las personas que viven cerca de los fríos, que tienen mucha contaminación, que tienen mucho pavimento y no muchos árboles. Las personas que están con muchísimos restaurantes de comida rápida y todas esas son las comunidades que tienen los mayores impactos en la salud debido al cambio climático. Y es mucho de su ambiente, pero también esas comunidades tienen muchas enfermedades que lo hacen a uno más sensible al calor o a la contaminación. Entonces, la gente es un poco menos resiliente porque no tienen seguro médico y no se atienden. Entonces, el calor es el evento más extremo que mata más gente que ninguno de los otros. 650 personas mencionaba Cante fueron los que murieron en la ola de calor en California. Pero solamente para darles una idea de la magnitud, en el 2003 hubo una hora de calor en Europa que mató entre 70 y 80 mil personas en solo unas pocas semanas. Las personas que viven en las islas, no muchos parques, están muy en riesgo, así como los muy jóvenes, los muy viejos, gente con diabetes, con personas con problemas de salud mental, las mujeres embarazadas y los trabajadores que trabajan no bajo techo. Las mujeres embarazadas y las mujeres embarazadas y las mujeres embarazadas son más del doble con posibilidades de morirse por calor. Las temperaturas altas no solamente dan calor, sino también se aumenta la producción de ozono. Y también incrementan la producción de polen. Entonces, la temporada de polen se hace más larga y peor. Muchas veces, en algunas partes, ya son tres o cuatro semanas más larga de lo que normal es. Y hay mucho más polen y mucho más potente. Y la bibliotecaria mencionó plantas venenosas como poison oak y poison ivy no solamente crecen más, sino que sus químicos activos que causan las irritaciones se están volviendo más potentes como resultado del aumento en temperatura. La contaminación del aire que está resultando mientras se va incrementando la temperatura, eso da más asma y otras enfermedades respiratorias, así como enfermedades cardiovasculares. Y también, entonces, los más jóvenes, los más viejos, las personas que tienen enfermedades del corazón, tienen menos calidad de vida como resultado de esto y obviamente por fumar. La sequía también aumenta con el calor porque se causa más evaporación. No solamente aumenta más el acceso al agua. En la última foto vimos los condados peores en esto y lo que tuvieron que hacer cuando miles de personas no tenían agua y el condado tuvieron que poner regaderas comunitarias y el condado tuvo que proporcionar sanidad portátil. Y también los contaminantes y los químicos tuvieron que asegurarse de que fueran limpias las aguas, pero al mismo tiempo no se podían entonces beber. Con las inmigraciones en el norte del Triángulo de Central, de América Central, hay muchas otras. Eso también es una, eso contribuye mucho a que haya muchísima inmigración de las personas porque no pueden sostener sus vidas por las sequías. Y muchas veces hubo una sequía tan grande en Siria que hizo que se hicieran muchísimos conflictos y guerras civiles. La sequía también influye en los mosquitos, por ejemplo, el incremento en mosquitos como los que hemos visto del mosquito del Nilo. Ok, voy a ver qué pasó aquí, algo se saltó. La seguridad de los alimentos en los climas extremosos y el extremo calor, todos reducen las cosechas y cuando eso pasa, los precios suben y la inseguridad, la falta de seguridad en los alimentos se incrementa. Todo esto está reduciendo las proteínas, el contenido de proteínas y de otras cuestiones, porque también se está reduciendo la calidad nutricional de algunos alimentos. Hemos perdido como el 40% de nuestros alimentos porque se produce hay veces metano que muchas veces es mucho más potente para calentar el clima que el dióxido de carbono. También estamos viendo muchísimas algas en el mar y en los peces en el mar y todo eso estamos tratando de reducir, pero se ha reducido entonces la producción. Kathy también mencionó las trombas que caen, el deslave en Montecito es el perfecto ejemplo de un evento que encima de otro, encima de otro. Todo esto pasó por el calor y por la lluvia. Después del incendio tuvimos un evento de precipitación enorme. Entonces, no solamente es que todo esto no está pasando nada más individualmente, pero lo estamos viendo en secuencia. Cuando hay mucha lluvia, hay inundaciones y con eso viene el desplazamiento de las personas y con enfermedades por el agua, la contaminación por cuestiones tóxicas o simplemente por la contaminación por las cañerías. Todo esto estamos viendo en las últimas décadas. Hay muchas enfermedades que se han debido o asociado con las inundaciones y el molde. Los mosquitos del Nilo y la fiebre, la enfermedad que da también vemos debido a la sequía, pero también estamos viendo la distribución de los mosquitos en relación a las temperaturas, elevación de las temperaturas y donde llueve y donde no llueve. Entonces, el mosquito que se llama iris aegyptil, que causa dengue y chiquen conya, fiebre y el psicovirus. No teníamos estas cosas. Ahora ya las tenemos en casi todos los condados de California, pero creo que todavía no hay en Santa Bárbara, pero a lo mejor está ya por llegar, especialmente en las partes menos cercanas a las costas. Las personas que no tienen redes, ¿verdad? Para evitar que entren los mosquitos a sus casas y que pueden entrar y los mosquitos pueden entrar. Y lo único que necesitan los mosquitos es un poquitito de agua, como unas gotitas, nada más, para poder vivir. Para las inundaciones, para los fuegos, resultan en todas estas cosas de humo que afectan la calidad del aire. Y ahora ya sabemos que ese humo está asociado no solamente con asma y enfermedades cardiovasculares, sino también, y estamos viendo ahora que el desarrollo neuromotor de los bebés afecta mucho. Estos humos parecen ser que nada más hay un, están unos días, pero en el norte de California, por ejemplo, están teniendo mucho mala calidad del aire, periodos largos de eso, que puede ser por una semana a cinco semanas o seis. Y todas estas cosas, todos estos eventos están asociados con el problema de salud mental, todos estos problemas de que se sube el agua, que no hay suficiente comida, que los precios suban, que hay muchos fuegos. Todas estas cosas impactan la salud mental de las personas, especialmente para las mujeres y los niños, porque ellas usualmente son los que cuidan a sus familias y las personas de bajos ingresos que normalmente no tienen seguro médico, las personas indocumentadas, que no tienen recursos económicos para recuperarse, y después una nueva forma de estrés mental de las personas que se preocupan, qué es lo que significa todo esto para mi casa, para mi familia, para todo. Y todas estas cosas, el sistema de salud pública también está en riesgo. Ese es el problema de cáncer permanente en los fuegos del 2017. Y todo el mundo estaba siendo evacuado. Pero también las inundaciones también ponen un problema muy grande. Muchos hospitales tuvieron que cerrar después de Catrina y les tomó meses volverse a recuperar y entonces la gente no tenía acceso a los hospitales. Entonces, mi momento para hablar sobre esperanza. Esperanza, la Comisión de Cambios Climático es una de las cuestiones más prestigiadas médicas en el mundo. Nos dice que actuando sobre el cambio climático puede ser la oportunidad más grande del siglo XXI. ¿Por qué? Porque para hablar sobre esto y trabajar en ello, necesitamos hablar sobre los sistemas que están causando enfermedades y el cambio climático. Entonces, si dejamos de hacerlos, dejamos a un lado las cosas que dejan residuos, emisiones de gas, no solamente podemos evitar así las cuestiones cardíacas, respiratorias. Y también podemos quizá poner manos a la obra en cuestiones de pobreza. Y lo mismo, estamos hablando sobre las emisiones de cero emisiones, de vehículos de cero emisiones. El presidente está haciendo todos los esfuerzos para quitar las regulaciones de protección del clima y nosotros tenemos que estar peleando en contra de eso, para pelear lo que está pasando en Washington para lograr que nuestros avances puedan llegar a otros lugares. También otra cosa es importante sacar a la gente de sus coches y utilizar el tránsito público, camiones y bicicletas. Si podemos construir las ciudades y las comunidades en una forma que puedan apoyar todas estas transportaciones públicas, sería muy bueno. Si podemos hacer eso, el comportamiento sedentario contribuye muchísimo y si lo podemos hacer, contribuye muchísimo a las depresiones, a la obesidad, a la osteoporosis, a algunos cánceres y significativamente podemos incrementar el bienestar emocional y también reducimos los costos de transporte. Y una sociedad que haga a todo el mundo, las cosas que tengan sentido. Si nos movemos ahora, por ejemplo, si hacemos de dos minutos a 19 minutos, podemos tener un 12% de reducción en diabetes y enfermedades cardiovasculares. Nuestra dieta es malísima para nuestra salud. Entonces, si podemos dejar de comer tanta carne, podemos reducir las emisiones de gas y reducir el cáncer y las enfermedades capriacas. Y si podemos tener acceso a las verduras y frutas que podemos hacer, también reducimos la obesidad. Entonces, si podemos tener cuestiones verdes, aquí en Santa Barbara tenemos un montón de árboles y de todo, pero en el norte del condado no tanto. Si podemos mejorar las cuestiones de plantas y de todo, en el norte del condado vamos a reducir la contaminación. Hay muchos estudios, cuatro, especialmente que hablan sobre el cambio climático y la salud. Entonces, los quiero hablar de esto muy rápidamente. El panel internacional en el cambio climático nos dice que depende de nosotros cuantos cambios obtengamos, pero todos estos cambios incrementan muchísimo la salud, el impacto en la salud. Los esfuerzos de mitigación pueden evitar millones de muertes prematuras. Los cambios actuales son un aviso temprano de los impactos de salud pública. Si el calor sigue aumentando. Si realmente queremos hacerlo de los dos grados, necesitamos transformar nuestra transportación, alimentos, agricultura y los sistemas de recolección de basura, porque eso nos va a ayudar a hablar sobre los retos. El reporte especial de la Organización Mundial dice que el cambio climático es el cambio más impactante que puede haber para toda la sociedad. El riesgo. Si no se toma acción, habrá muchísimas muertes. Puede haber muchos beneficios si se hace algo y las autoridades locales deben ser responsables por la energía, el transporte, el agua, la sanidad y la salud pública. Todos estos son recursos que podemos utilizar para promover y mejorar la salud pública. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El cambio climático está impactando nuestra salud. Mientras más calor, peor. Las acciones en cuanto al clima tienen beneficios de salud. Necesitamos adaptarnos independientemente de las acciones de mitigación. Pero si no hacemos nada, entonces vamos a tener efectos catastróficos en la salud de las personas y también la civilización puede estar en riesgo. Entonces, no nos estamos moviendo en la dirección correcta. Los estados, realmente todo esto es muy importante. Esta es Greta Thunberg, que es una niña que está haciendo la líder de que los jóvenes se salgan. porque es que una persona tiene que tener consecuencias y por qué tenemos que leer cosas cuando los adultos no están haciendo nada para atender los cambios climáticos. Ustedes dicen que les aman a sus hijos, sobre todo, pero les están robando ese futuro. Entonces, los profesionales están tomando acción. Tenemos un montón de recomendaciones prioritarias. No se las voy a decir, pero necesitamos que todas las gentes en la comunidad le ayuden a que otras personas entiendan que este es un problema de salud y que tomar acción en esto es una oportunidad gigantesca para poder pelear con los retos que tenemos. Gracias, Dr. Rudolph. Me recomiendo, si estás interesado, Google la call de california de la acción de la salud de la salud. Todo lo que nos ha dicho la doctora de la organización con la que trabaja es muy importante sobre lo que se necesita hablar. Ahora vamos a hablar sobre el incremento en el nivel del mar. Ella trabaja con el condado sobre cuestiones de la costa y la adaptación, que es necesaria. Bienvenida. Hola, a todos. Soy Selena Evelsizer de la ciudad de Santa Barbara. ¿Qué tal? Yo trabajo para el condado de Santa Barbara. Y les voy a dar un repasito chiquito de lo que estamos haciendo en nuestras agencias en relación al cambio climático. Casi todo relacionado al nivel del mar, porque ahí es donde ha habido dinero disponible. Pero también vamos a hablar sobre otras cosas del cambio climático. Y después voy a meterme un poquito más en cuestión del proyecto de resiliencia del condado. Y les voy a dar alguna información que hemos aprendido. Hemos tenido este proyecto y hemos estado viendo el incremento en el nivel del mar. Y voy a ver un poquito más de eso después. La ciudad de Santa Barbara también ha tenido una vulnerabilidad y un proceso de adaptación sobre el nivel del mar. El aeropuerto de Santa Bárbara también está viendo cuestiones, está viendo impactos en sus instalaciones. La ciudad de Goleta está preparando un reporte sobre los impactos que esto está causando. Y también relacionado en Goleta se hizo un reporte del incremento del nivel del mar y el impacto que tiene en el estero. UCSB también está viendo los procesos. También tienen un han hecho una evaluación de su vulnerabilidad y en su plan general han estado teniendo talleres en carpintería, perdón, han tenido estos talleres. En UCSB han estado examinando y viendo las vulnerabilidades que ellos tienen como en Debra y también los investigadores de la universidad han estado viendo los impactos potenciales. Y uno de los estudios que quiero mencionarles es el área de Santa Bárbara, la evaluación de vulnerabilidad y esto ve carpintería, San Evarra, Goleta y algunas áreas no incorporadas y están viendo los impactos al ecosistema de la elevación del nivel del mar. La SBCAG, la Asociación de Gobiernos de Santa Bárbara, también han hecho una evaluación sobre su transportación. Han visto con Caltrans cómo está la cuestión de todo el transporte, no solamente de las carreteras, sino en general a todas esas instalaciones, tanto del incremento del nivel del mar, de las tormentas y de los incendios. Y al final, los Chumash han estado viendo han estado haciendo una evaluación de su transporte y todo esto incluye las cuestiones tradicionales y culturales de los Chumash. Si tienen preguntas, por favor, pregúntenme después. pues, entonces, hablando un poquito sobre el proyecto de resiliencia de la costa del sur del condado, hemos tenido algunos dineros y hemos visto los niveles del mar y la erosión en todo el condado y hemos hecho un mapa de todas las cosas que tenemos en la costa para ver cuáles instalaciones o terrenos están en riesgo o vulnerables. Y después, hemos tenido ciertos talleres y trajimos mucha información a la mesa de supervisores y se ha hecho una ordenanza. No están completamente en efecto, pero la Comisión de Costa de California está revisándola todavía, pero esperemos que todo se va a adoptar este año. Ok, entonces, el proceso de evaluación de las vulnerabilidades. ahora hicimos todo un mapa de toda nuestra costa. Estamos viendo cada las áreas en las áreas incorporadas y no incorporadas. Estamos viendo muchísimas cosas que estamos viendo de cosas que tenemos ahí. Entonces, en las áreas de la costa están viendo que lo peor que puede pasar es que hemos puesto diferentes tiempos y para propósitos de la evaluación de vulnerabilidad. Hemos estado haciendo una situación en donde a 100 años una tormenta que pasa en cada 100 años, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nos dieron, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les voy a dar ejemplos de los mapas que tenemos. Entonces, este es un ejemplo del mapa que tenemos en nuestra evaluación de vulnerabilidad. Entonces, las áreas que se pueden inundar, dependiendo la azul, son las áreas que ahorita se pueden inundar y después dependiendo cuando pase el tiempo, según vamos viendo cómo se va incrementando. Entonces, este es un mapa que se puede utilizar en la casa o donde usted esté, donde hemos puesto toda la información que tenemos y los resultados de los modelos en cuanto al incremento del nivel del mar. Ahí lo pueden ver y ahí podemos ver todos los diferentes escenarios por las inundaciones o las mares altas y los impactos potenciales. Deberían, les recomiendo que chequen esto. este es un ejemplo de lo que hemos encontrado. Si sube cinco pies el nivel del mar, se pueden ver afectadas 62 millas y estarían en riesgo de inundación o erosión. 45 millas de carreteras, 34 paradas de camión, 24 rutas de bicicleta y 12 millas del highway. Este es otro ejemplo de lo que aprendimos. No habría ningún problema en cuanto a la policía o los bomberos. si tenemos nada más cinco pies de aumento en el nivel del mar. Hay otras instalaciones públicas, pero también tenemos tiempo para considerar nuestras opciones. La planta en gaviota no se va a impactar. Hay algunos lugares de materiales peligrosos en donde podrían estar expuestos o vulnerables. eso no es hasta que suban cinco pies el nivel del mar. Pero más de 800 acres de posible uso para de casas y algunas instalaciones recreativas en el condado y hay como lugares prehistóricos e históricos pueden estar vulnerables si sube cinco pies. Las políticas actuales se revisaron para entender las políticas que se necesitaban aumentar para combatir estas vulnerabilidades y los cambios que hizo el board la mesa directiva es que no se van a hacer cambios a las designaciones de zonas o uso de la tierra. Los aplicantes, los solicitantes deben venir para ver si pueden hacer las cosas que quieren hacer. En función del desarrollo, se tienen que evitar las áreas problemáticas, pero se pueden seguir reparando y manteniendo. Pero hasta el 50%, hasta el 50%, se pueden alterar las cuestiones, los cambios o las cosas que se tengan que hacer hasta el 50%, pero si tiene que ser un edificio nuevo, entonces se necesita considerar en cuestiones de los permisos. Igualmente, si se va a hacer un nuevo desarrollo, tienen que evitar los peligros costeros. Entonces, el condado está haciendo como entidad el elemento de seguridad en cuanto al cambio climático, no solamente el incremento al nivel del mar, sino otros cambios también y después de este año vamos a comenzar un plan de acción sobre la energía y el clima y las mitigaciones de gas y las adaptaciones al nuevo clima. Esas dos piezas las vamos a hacer. Y al final, finalmente en la mesa de los supervisores nos han dicho que estemos pendientes en cuestiones de iniciativa y estamos trabajando para entender las necesidades regionales y una vez que ya que tenemos un marco de trabajo más claro, las personas del público y las organizaciones no lucrativas van a estar invitadas para que participen. para más información pueden tomar una foto o vengan a hablar conmigo y si gustan que les dé alguna información o si tienen preguntas para mí se lo voy a mandar a Melissa para que hable sobre la ciudad. Gracias, Selena. Nuestra siguiente panelista es Melissa Hetrick que es una planeadora en la ciudad de Santa Bárbara ella tiene 15 años o más de experiencia en cuestiones ambientales de California y está manejando el plan de adaptación de la ciudad de Santa Bárbara en cuanto al incremento en el nivel del marco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente, soy Melissa y soy la manejadora del proyecto del plan de adaptación en cuanto al incremento del nivel del mar de Santa Bárbara. Les voy a dar un poquito de historia de nuestro plan. Vamos a hablar sobre los hallazgos que tuvimos en la evaluación de vulnerabilidad y vamos hablando qué está haciendo la ciudad en cuestión de los próximos pasos. Entonces, la historia un poquito. En unas van a ver un poco más. Vamos a hablar un poco. Todavía no hay mucho incremento del nivel del mar. Entonces, tenemos muchas preguntas. Entonces, ¿por qué estamos planeando para algo que va a tardar décadas? Y la respuesta es sí, tenemos un poco de tiempo antes de que veamos el nivel del mar incrementarse significativamente, pero los impactos eventuales van a ser significativos y vamos a necesitar muchísima planeación y dinero. Entonces, tenemos muchísimas opciones disponibles ahora que todavía el agua no nos llega a los tobillos. Este es un programa costero que se ha estado haciendo como desde hace cinco años, pero acabamos en plan empezar lo del incremento en el nivel del mar como hace un año. Entonces, este proceso tiene cuatro pasos. El primero fue la evaluación de la vulnerabilidad. Este estudio da las malas noticias. Nos dice que pasaría si hiciéramos absolutamente nada. Eso sucedió en noviembre del año pasado. Ahora estamos por identificar las opciones para trabajar sobre las cosas que identificamos y eso se va a analizar a fondo en un plan de adaptación y eso lo vamos a dar al final del verano para que el público lo revise. Cualquier cuestión de políticas que se van a desarrollar y eso será en el invierno del 2019. Ese es nuestro plan. El plan que vamos a estar haciendo va a tener varios componentes. Los resultados de la evaluación de vulnerabilidad, las vamos a hablar sobre las posibilidades, el costo, la efectividad, los impactos económicos y fiscales, las consecuencias ambientales y otros costos y beneficios. Vamos también a hablar sobre cómo podemos instrumentar la adaptación y también vamos a tener que monitorear y llevar a cabo estudios adicionales. Este plan de adaptación no va a solucionar todas las preguntas. En realidad, nos da más preguntas que respuestas, pero por lo menos tenemos una idea más clara de que se nos viene encima y tenemos una idea más clara también de lo que vamos a tener que hacer, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, cuáles que está involucrado y quiénes van a estar involucrados. Entonces, el plan de adaptación va a necesitar un equipo bastante grande. tenemos dos consultantes muy grandes, muy importantes. Tenemos un subcomité de adaptación que son partes del City Council, la Comisión de Parques y Recreaciones y otras comisiones. Y también vamos a tener difusión a nivel del público, como esto, por ejemplo. Algunos de los resultados que fueron publicados en noviembre, esta es la parte de malas noticias. Los resultados que les voy a dar es lo que sucedería si no hacemos nada. la ciudad no se considera con el nivel de la ciudad para considerar en nuestro país. Gracias a Dios, la ciudad no tuvo que determinar cuáles son los niveles que tenemos que considerar. El estado de California, ellos lo ponen al día cada cinco años, más o menos, y lo que hace es que da las proyecciones para los años en adelante para las ciudades y los condados tienen que utilizar para planear para las elevaciones en los niveles del mar. Esta gráfica muestra las proyecciones que se dan en este reporte y el más probable que es el anaranjado y el menos probable es el rojo. Entonces, lo que están diciéndole a las ciudades y los condados es que se fijen como a la mitad y que hagan esa proyección. Es como en el 2030. Entonces, en el 2030 son como siete puntos y pico. todo el tiempo. Entonces, estos números están cambiando todo el tiempo, pero hay una cosa que si usted se fija y si usted ve mucho al futuro, entonces, si nos fijamos en la más bajita, siempre vamos a llegar a 6.6 pies. No sabemos exactamente cuándo va a suceder, pero me imagino que vamos a seguir viendo cambios en esto, pero creo que el mensaje es eventualmente va a suceder, así es que no podemos nada con planear ahora. Entonces, la vulnerabilidad tiene varios diferentes peligros. Unos son permanentes, la erosión, todas estas cuestiones que están a la orilla del mar, todo esto está basándose en las mareas altas. ¿Verdad? Estamos también viendo las tormentas, las olas de tormenta y las inundaciones por las tormentas. Entonces, este es un mapa que está en nuestro website. Tenemos mapas interactivos y pueden ustedes ver las direcciones y ver lo que está pasando. Esta es la parte en la parte izquierda de la ciudad. Ven ustedes la mesa. El impacto para el 2030 no lo pueden leer, pero la parte anaranjada y amarilla son las erosiones de los blobs. Aquí ya tenemos muchísima erosión en la mesa. Pero conforme nos vamos yendo un poco más, la erosión puede llegar a cuestiones a lugares muy calles como Cliff Drive y para un poquito de historia en esta parte de la ciudad es la pérdida de la playa. El problema con los blobs, las áreas de blobs es es que se van a erosionar antes de lo que más lento de lo que el mar va a subir. Entonces, se nos van a acabar las playas. Entonces, se proyecta que para el 20-60 vamos a perder a lo mejor el 80% de las playas en esa área y después ya no va a haber playa ahí, en los blobs. Entonces, en el centro, por ejemplo, este es 20-30, este es cerca de lo que estamos viendo ahora. el azul son las olas por tormentas y lo rosita es la erosión de la costa. Entonces, yendo un poco más adelante, para el 20-60 vamos a ver muchas de las partes al frente como los parques públicos, los estacionamientos públicos, todo lo que pasa en Cabrillo, el Harbor, el sur del Cabrillo Boulevard, para 2100 va a ser muy diferente. Entonces, aquí podemos ver el color verde es las mareas altas y lo azul. todo esto. ustedes mucho pueden ver el área de inundaciones y ahora ya pasa eso. La diferencia es que en el área al norte del 101 del freeway se van a incrementar la frecuencia de las inundaciones porque vamos a tener muchas olas y vamos a tener las tormentas. Entonces, se van a combinar y por eso es que los niveles van a ser mucho más altos. hacia el sur del Highway 101 van a ser más extensas, mucho más profundas y mucho más frecuentes de lo que tenemos ahora. Y en áreas que solamente se inundan ahora cuando hay cosas tremendas se van a inundar todo el tiempo. Entonces, no voy a hablar sobre todas estas categorías de cosas con las que contamos, pero si vamos a hablar de las públicas y las privadas, vamos a hablar solamente sobre algunas de ellas. Si tienen preguntas, me pueden preguntar después. Entonces, la transportación va a ser muy impactada en el 2100. Me 60 en el 2100, el tren Cabrillo y las áreas de estacionamiento y Shoreline van a estar erosionadas. Me parece de las playas en el Westside es mejor la situación porque parece ser que hay en estas áreas en el 2060 nada más se va a perder el 30% de las playas. no nos deberían sorprender que en el Harbor, lo que más impacto tenemos está en esa área y se va a hacer peor. En el Harbor, si no lo subimos, tendrían que experimentar muchas dificultades en el 2060 y no existiría en el 2100. Uno de los impactos más grandes que se identificó más fue las aguas de desecho. Este sistema es un sistema de toda la ciudad viene de arriba hacia abajo y estas cuestiones salen se van a la planta de tratamiento del estero. ese es un problema ese es un problema entonces lo que estamos viendo es que especialmente cuando hay inundaciones por mareas altas y obviamente empuja esto hacia las de vuelta a la casa de las personas pero aparte de eso también vamos a tener un montón de va a tener va a recibir agua de mar y eso no no es no está bien entonces hay muchos otros problemas no nada más es es el problema del cambio climático bueno sino que causa otros problemas que nosotros no tenemos que lidiar con ello pero se tienen que lidiar con ello esas son las malas noticias y estamos en el proceso de identificar las estrategias de adaptación para esto que normalmente son tres categorías la protección y el desarrollo como como muros como puertas como darle más vida a las a las playas y luego acomodaciones para desarrollar medidas como elevación o modificaciones y después irnos hacia atrás verdad con medidas tales como reubicación de las estructuras y las limitaciones de los desarrollos en las áreas en riesgo entonces esta es lo que vamos a hacer este es nuestro calendario como parte de eso vamos a estar conduciendo talleres públicos y después vamos a ver qué se decide entonces la ciudad tiene un website para esto en todo lo que es la adaptación ahí están todas las agendas están todas las cuestiones de las que se está hablando son las notificaciones y todas las juntas de la comunidad y me pueden preguntar si tienen preguntas gracias gracias melissa y gracias a todos nuestros panelistas gracias Gracias por ver el video.